Bueno, pues vamos a continuar de voladita, recuerden que estamos grabando este primer disco compacto para todo ese público bailador Oye, que buena cumbia, vamos a bailar esta cumbia de voladita, de voladota Que lo vale para la gente que sale del Distrito Federal De voladita para la banda que sale del Distrito Federal La banda del Distrito Federal, presentes Vamos a bailar la cumbia, esta brota que es de pesar Región Solidera TV Vamos a bailar cuando se escuche Esta noche, el violencito Cuando se escuche el violencito A la cumbia Ángeles para que abra la rueda, joven A la cumbia Venga 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 la cumbia de Santa Marta Para vengan en la Región Solidera TV Estadio Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga el violencito No se escuche, sí No se escuche, sí Vamos a bailar con Santa Marta Vamos a bailar con Santa Marta No se escuche, no Esperanza Oye mi cumbia Mi cumbia Ya llegamos Echenle el sabor Ese Goku sonidero que ya se nos despeinó De tanto que trabaja el pobrecito Y aquí está Sabor Echenle sabor Así que vale bonito Pisa totalmente iluminada Y aquí está 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 ¿Cómo se llama la cumbia? La cumbia de Santa Marta Venga el sabor Venga el sabor Vamos a bailar bonito en la rinconada Saludos para mi canal de sonido Ya llegó salido Ariel Ahí va Ahí va Esta noche Qué bonito trabajo de instructores Venga el peñalito Venga el acorde Esta es la música La música del demonio Desde Cidad Gótica Juan Lótico Y aquí está Venga el sabor Venga el sabor Llega el acordeón Llega el acordeón Sabor Sabruzo Sabruza Que baile la banda Que abra la rueda Que abra la rueda Sabruzo Llega el acordeón Llega el acordeón Venga el sabor Venga los últimos acordeón Llega el acordeón Venga los últimos acordeón Llega el acordeón Llega el acordeón